La Rhapsodia de una Noche En Maul Indomito, la Rhapsodia de una Noche, contamos la historia del último vieje de un cóndor, el Maugú Leufú. Maugú Leufú significa río de lluvia en ancestral Mapudungú, o en Chile conocido como Maule. La historia cuenta de este cóndor que viaja y se encuentra con una naturaleza sometida y bajo quienes nunca llegaron a honrar la vida, que en este caso es el hombre. En ella despierta una antigua profecía donde fuerzas poderosas, bajo la oscuridad del día, mostrarán los más profundos misterios. Bueno, para mí fue muy importante participar en este proyecto como la voz en off, porque conozco a Roberto desde hace mucho tiempo y sé lo que demoró en gestarse este tremendo proyecto. Los Andes, la columna vertebral del mundo. Sin duda fue un desafío muy grande porque interpretar el personaje de la alumna, este personaje que está siempre, desde el principio hasta el fin, en esta producción, requirió ir haciendo un análisis de texto y viendo también cómo podíamos comunicar de mejor manera lo que implicaba esta gran leyenda del cóndor. Esta producción tardó aproximadamente tres años en realizarse. Estuvimos grabando en gran parte de nuestra región la cordillera Valle y Costa, observando y registrando la mayor cantidad de estrellas que se ven en la película. Y aquí estamos en Hachibueno, con un rocío que nos está obstaculizando las imágenes, pero vamos a darle vuelta a la cara. Voy a grabar la Vía Láctea contra Junto Lala. Estoy junto con Roberto Lubeñas acá en el Larillado, a 2.100 y pico metros de altura, en la región del Maule, en Chile. Sean todos bienvenidas, bienvenidos a este espacio sagrado donde podremos recorrer un lugar pocas veces explorado por las personas, por la gente. Bueno, ahora estamos instalando el Hyper Time Lapse para poder hacer un movimiento junto a las estrellas. Vamos a hacer nuestro cartel ladillado. Entonces, la instalación parte más que nada de sujetar, por lo menos este aparato que ayuda a que dentro de un tiempo determinado se pueda mover la cámara de un punto A a un punto B. Y eso permite la magia. El tiempo de movimiento va a ser de 2 horas y media y eso va a dar la ilusión de tanto el movimiento de la cámara como el movimiento de las estrellas. Esta plataforma del Larillado, ubicada en el Maule, se dice es un templo solar. Se dice fue un lugar donde pasaron los incas, así también ancestros anteriores que se pierden en la memoria del tiempo. Hola, después de más de 9 horas de caminata, estamos acá en Laguna de las Ánimas, que queda en el Parque Nacional Radar Siete Tazas. Aquí estamos probando nuevamente, una noche más, astrofotografía para el fin del documental Maul Indomito a la Rapsida de la Noche. En estos momentos tengo un estabilizador que va a hacer que desde un punto A a un punto B haya una duración de 2 horas aproximadamente, donde va a sacar una cierta cantidad de fotos y va a generar un Hyper Tile Lapse. Y eso va a generar un rico movimiento de imágenes, a la vez el movimiento del agua y de las estrellas. Así que vamos a probar ahora, vamos a instalar. Había visto la primera entrega de Maul Indomito y después seguía viendo que Roberto constantemente iba a filmar más locaciones del Maul. Y me enteré que era para la siguiente producción de la misma saga. No voy a mentir que fueron muchas las veces que él mismo me invitó a que lo acompañara, que hiciéramos tomas y escenas de esa producción. Y fue cuando fuimos a Vilches Alto, donde me enteré de que la historia tenía una narrativa un poco más completa que la primera entrega. Y fue ahí también donde yo mismo me incluí e intenté decir, ¿por qué no lo haces de esta forma? ¿Por qué no lo escribes de esta forma? Para que tenga un sentido literal que es lo que yo más o menos sé hacer bien. Así que tuvimos que adaptar un poco nuestra historia a las circunstancias. Pero sin olvidar los elementos claves que eran, cómo vive un cóndor, el poder del hombre para destruir y la facultad de este mismo para olvidar las lecciones del pasado. Aquí llegamos ya a tercer día de grabación. Estamos en el Valle de los Cóndores. Vamos a esperar pacientemente la llegada de estas aves. Hay que se despeje un restito, bueno, mira. Ahí está, aquí está la mosca blanca. Para mí, sin duda, un proyecto muy interesante, que además tiene una emoción muy profunda. Y creo que Maule Indómito intenta buscar eso, intenta mostrar de una forma, en un mercado que quizá, o de una forma que quizá nunca se ha explorado en este ámbito, de mostrar las historias que están ocultas aquí en estas tierras, en estas maravillosas montañas. Yo sin duda los invito a verlos con mucha pasión. Hay imágenes maravillosas de nuestro Maule, de nuestro cielo, de nuestro país además. Y rescatar el mensaje final del cóndor de poder, ojalá, nuevamente poder volar unidos, mirando nuestra nueva tierra, cómo renace y cómo nos fortalecemos. Y bueno, acá en Los Queñes, Romeral, región del Maule, escenario principal de nuestra ave ancestral, que es el cóndor, los queremos invitar a ver Maule Indómito, la rapsodia de una noche, que se maravillen de nuestros cielos nocturnos, se maravillen de nuestra naturaleza indomable, y que vean esta producción original de Maule Fins. Que lo disfruten. En Maule Fins existe una leyenda del último viaje del cóndor. Él, junto a sus ancestros, demostrarán los propios comienzos. Hace incontables años, el cóndor y el hombre vivieron con respeto y armonía. Su rol era proteger, y la amargura de no poder resguardar la vida es algo que ya antes sucedió. Pero la vida también tiene memoria, y yo misma veía el enfado que despertaba en la tierra. La vida también tiene memoria, y la amargura de la tierra. La vida también tiene memoria, y la amargura de la tierra.